Y me pego un poco más, 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 más Te juro que no quiero soltarte Si tú te aún me enfegas Y me pego un poco más, 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 más Te juro que no quiero soltarte Si tú te aún me enfegas Mami yo me siento ¿Cómo? Dile al noviecito ¿Qué cómo te sientes? Baby prepara la bañera Sería mía la noche entera La habitación llena de velas Están bellas Y loco por tu silueta En ese amigo soy el hombre que puso Saca la ruedita, la silencio Perdido el amor, loco del incienso Y entre sábanas Y entre sábanas Y entre sábanas ¿Qué?